Saludos a todos gente y muy bienvenidos, hoy os traigo unas primeras impresiones del lanzamiento en acceso anticipado del juego Yet Another Zombie Survivors. Este es uno de esos juegos que han surgido a raíz de la tremenda popularidad y tremendo éxito con el que explotó el Vampire Survivors, que tampoco es que sea exactamente un nuevo género, en realidad sería como una evolución de aquellos bullet hell de naves, pero ahora con toquecitos y cosas de juegos roguelike, y que han surgido últimamente como la espuma ya digo a raíz del éxito del Vampire Survivors. Y a este carrito se han montado ahora un montón de juegos, algunos con mejor o peor fortuna y que poco a poco van aportando sus ideas y probando cositas nuevas para aportar a este género. Ya os digo, una mezcla entre juegos bullet hell o roguelike, que normalmente apuntan solos o disparan solos, y nuestra labor básicamente es planear la estrategia, que mejoras optar y procurar esquivar todo lo que se nos cruce por el camino, mientras intentamos sobrevivir o aguantar en el mapa todo lo posible. Y tengo que reconocer que últimamente les estoy pillando mucho vicio a estos juegos. Durante el último festival de demos de Steam, me probé al menos media docena de estos juegos, y tengo que decir que me encanta repantingarme en la silla, tirarme para atrás con mi mandito, y mira que no me gusta jugar con mando, pero a estos en concreto sí que me gusta ponerme un poquito de musiquita y desconectar de todo matando bichos sin Tonyson. La verdad es que de vez en cuando apetece, y también hay que decir que tiene su puntito de enganche. Y bien, ¿de qué va este Yet Another Thumbie Survivors? ¿Qué tiene? ¿Qué ofrece? ¿Y qué lo hace? Pues especial. Primero, lo que más me llamó la atención fue su apartado visual, que estamos acostumbrados a que muchos de estos juegos sean en 2D, pixel art, y que sean muy rústicos y muy toscos en este aspecto gráfico. Y este, la verdad, es que destaca bastante en ese aspecto. De los juegos así, de este estilo, la verdad es que de los más puliditos y de los más impresionantes visualmente que me he podido encontrar. Pero por lo demás, la jugabilidad es muy similar a otros del género. Matar zombies a diestro y sinistro, pillar gemitas a modo de experiencia que nos sueltan los enemigos matados, y subir de nivel nuestro héroe. Cada vez que subimos de nivel, unas mejoras random entre las que podemos elegir una. Lo primero que haremos al entrar a jugar será elegir una de las clases. Primero, tenemos disponibles 3 clases, que son el soldado, el tanque y el ingeniero. Aunque luego, dentro del juego podremos desbloquear otras 3 clases, pues completando ciertos logros o realizando diferentes achievements. Y además, tienen pensado seguir añadiendo nuevas clases según avance el acceso anticipado. Cada clase nos aportará unas habilidades especiales, una forma de jugar y una habilidad pasiva. Además de un arma inicial, que según subamos de nivel, se puede ir evolucionando en dos diferentes. Por ejemplo, el soldado evoluciona su pistola en un rifle de asalto o en un rifle de sniper, según nosotros queramos. El tanque puede evolucionar la escopeta con la que empieza en una minigun o en un lanzacohetes. Mientras que, por ejemplo, la arquera puede evolucionar su tiro mejorado en flechas explosivas o en flechas que congelen. Creo que os hacéis una idea de hacia dónde van los tiros. Y una vez decidida cuál queremos que sea nuestro personaje inicial, decidimos a qué mapa queremos entrar a combatir. Aunque eso ahora mismo es una decisión bastante sencilla, ya que durante este acceso anticipado, o por lo menos en el lanzamiento del acceso anticipado, únicamente hay disponible un mapa para jugar. Otra vez dicen que más adelante sacarán más mapas y más contenido. Además de eso, elegimos el modo de juego. Tenemos modo de aguantar hasta que amanezca, que creo que son 20 minutos en total. El modo infinito, donde cada vez los bichos se van haciendo más fuertes, o el modo chungo, que es para auténticos survivors. Que básicamente es lo mismo que el anterior, pero aún más difícil. Una vez dentro, tenemos un mapita más o menos cuadrado, sin ser tampoco demasiado grande, y venga pues a matar todo lo que nos quiera comer. Vamos matando y pillando gemitas de experiencia y subimos de nivel. Cada vez que subimos de nivel, elegimos una ventaja asociada con nuestra clase de personaje. Podemos mejorar su arma principal o podemos mejorar algunas de sus habilidades. Cada clase, además de tener un arma característica, tiene también habilidades especiales. Por ejemplo, el soldado tiene bombardeos, o helicópteros de apoyo que vienen a limpiar el área. El tanque, por ejemplo, lanza minas explosivas, o tiene unos drones con cuchillas que van haciendo daño a su alrededor. Por el mapa irán saliendo también casas de botín que nos darán ventajas más genéricas para todos los personajes. Más daño crítico, más salud, más velocidad, armadura, regeneración, robo de vida... Y también durante la partida nos encontraremos nuevos supervivientes, que podemos decidir salvar para ganar más dinero o también añadirlos a nuestro equipo, decidiendo qué clase de personaje queremos añadir, de entre los que tenemos desbloqueados. Podemos llevar hasta tres personajes en nuestro grupito de supervivientes y así, pues bueno, nos podemos hacer nuestro combo de habilidades o de armas que nos gusten más, pues como interactúan unas con otras. Y así, pues bueno, nos montamos nuestra pequeña build y así, pues tenemos las combinaciones que nosotros pensemos que pueden ser más o menos efectivas para completar la partida. Por ejemplo, a mí una de las combinaciones que más me han gustado es el ninja por su daño de área, con el tanque por su aguante y su minigun que va muy bien a un solo target, y con la arquera que aporta pues las flechas congelantes y daño crítico que nunca viene mal. Sin duda esto de mezclar nuestros personajillos según queramos dentro de la partida, pues es uno de los aspectos más característicos o que hace al juego un poco más especial. Y en cuanto añadan nuevos personajes, pues la variedad de builds o la variedad de cositas que podremos hacer dentro de las partidas pues aumentará un montón. Si llegamos al final de la partida y vemos el amanecer y completamos pues digamos la ronda, o nos matan por el camino antes de tiempo, podemos volver al menú principal y allí gastar el dinero que hayamos conseguido en entrenar diferentes aspectos para que las nuevas partidas o las partidas siguientes sean un poquito más sencillas o podamos llegar pues un poco más lejos. Aquí tenemos de todo, desde velocidad de movimiento, más dinero, más experiencia, críticos, armadura, robo de vida, salud, en fin un montón de aspectos y estadísticas de nuestros personajes que podemos mejorar para que el resto o las nuevas partidas sean un poquito más sencillas. Al final no habrá decisiones ya que si jugamos lo suficiente podremos desbloquear todo el árbol completo de opciones, no parece que haya límite. Lo que sí está bien es que mientras subes te dejan resetearlo en cualquier momento y sin coste para que puedas probar de forma bastante sencilla cuál puede ser tu mejor combinación o tu mejor posibilidad. Igual con los puntos que tienes pues te interesa probar a ponerte todo en vida y armadura, a ver si vas bien o en la siguiente partida te apetece probar pues todo a crítico y robo de vida, aunque como digo parece que al final podremos desbloquearlo todo completo. Y bueno pues un poco básicamente eso es todo, un mapa, seis supervivientes y un buen puñado eso sí de ventajas y mejoras para desbloquear. Y bueno mi mayor crítica en este momento pues también sería un poco precisamente eso, que eso sea todo lo que hay por ahora. La verdad se me antoja un poquito corto sobre todo si lo comparamos con otros juegos similares a este pero que también estén en acceso anticipado. En el futuro sí que es verdad que tienen muchas ideas chulas y mucho contenido y el verdad que al juego pues se le pueden añadir un montón de cositas de forma fácil y que aumenten un montón su jugabilidad y nos den muchas más horas de juego por el precio que tiene que tampoco es elevado. A la que le metan un par de mapas nuevos y un par de personajes ya tenemos ahí otro montón de cosas que hacer. Realmente el gameplay, combate, enemigos y demás se siente pues muy bien y visualmente como digo lo hace también bastante atractivo comparado sobre todo pues con otros juegos similares. Así que si se lo curran un poco y le siguen metiendo contenido, clases, mapas, mejoras, armas, objetos, modos de juego realmente puede ser un duro competidor en este tipo de juegos. Espero que no se duerman porque en el horizonte vienen survivors de este estilo que cada vez lucen mejor y entran más por los ojos así que como digo que no se queden dormidos porque se les van a comer. Así que bueno estas serían un poco mis impresiones, lo que hay, os he intentado comentar lo mejor posible todo lo que hay en el juego para que toméis vosotros vuestra decisión. Como siempre al final es un juego en early access y depende un poco de vosotros si queréis apoyar el proyecto y el estudio y que sigan trabajando en el juego mientras lo jugáis y lo mejoran o preferís esperar a que el juego pues esté más completo y entonces comprarlo y gastar el dinero. Estos días está de promoción con su lanzamiento y como suele ser habitual en este tipo de juegos siempre tiene un precio que bueno por lo general estos juegos no suelen pasar de los 10 dólares de precio no sé parece como una especie de norma no escrita del género. Así que bueno tampoco es que sea precisamente una gran inversión. Yo como os digo me ha gustado mucho se me ha quedado eso sí un poquito corto. Contadme vosotros qué os ha parecido, os ha gustado, os gustan este tipo de juegos, os gustaría que trajese algunos vídeos más sobre estos juegos, ya os digo que últimamente estoy probando y estoy jugando muchos, tengo ya unos cuantos añadidos a mi librería de steam en cuanto los salgan para probarlos, así que dejadme un comentario si os gustan este tipo de juegos, los habéis probado, este en concreto lo habéis jugado o no. Así que sin más me despido de todos vosotros, espero que el vídeo os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado la información que buscabas de este juego. Si fue así por favor dadle like, compartidlo, suscribíos al canal, ya sabéis que siempre ayudáis con cualquier cosita y sin más pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidados mucho chavales, un saludo desde aquí tremendo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.